hola ni la artistas bienvenidos una vez más a mi canal hoy haremos un lindo y delicado mandala así que te invito para que te quedes a verlo previamente ya había maquillado mis uñas con color fupsia y para la base del mandala utilice un color blanco en el centro de la uña haré un círculo con nuestra pintura negra ahora con el punzón nos ayudaremos y haremos puntos de igual tamaño y seguida de ellos haremos una forma de corazón este paso la repetiremos sobre todo el borde de nuestro círculo ahora les cuento este super tip yo lo que siempre hago es dibujar la base en este caso hice los puntos y los corazones en negro para luego ahorrar tiempo en el delineado porque si ustedes se dan cuenta luego podemos ubicar los colores encima y ya este paso lo hemos ahorrado entonces lograremos que el diseño sea muchísimo más rápido de realizar ahora lo que yo haré es el círculo que he pintado de color negro lo voy a rellenar de color amarillo los puntos los hago de color amarillo y para realzar los corazones voy a colocarle pintura blanca encima de esa pintura blanca vamos a ubicar el color naranja esto hará que el color se acentúe más y se vea muchísimo más vivo entre los dos puntos de color amarillo ubicaremos unos de color negro esto para que nos ayude más fácil la distribución de nuestras hojas aquí haremos unos pétalos alargados llevando los dos simétricamente mirando el espacio que tenemos uno entre otro ustedes ya pueden realizarlo de la manera que más les guste y con el espacio que manejen estas hojitas alargadas las vamos a pintar de color fucsia también haremos en los puntitos negros que hemos dejado antes unas gotitas las cual pintaremos con un azul oscuro ustedes pueden jugar con su imaginación con los colores que más les gusten recuerden que esto sólo una propuesta que tengo para ti pero tú puedes llevar tu imaginación al límite y 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 para que nuestro diseño tenga muchísima más vida y color haremos dos paréntesis entre las lágrimas que ya habíamos dibujado estas las vamos a rellenar de color azul turquesa ya saben que estos colores van muy bien entre sí ustedes pueden ayudarse la colorimetría para que puedan hacer sus mezclas y y y y y y y y y Alrededor de nuestras hojitas alargadas haremos unos puntitos negros Ustedes pueden añadir todos los detalles que quieran, en este caso estoy poniendo un poquito más de color naranja Y en los puntos negros que teníamos libres voy a poner un puntito de color blanco Y para finalizar nuestro hermoso mandala voy a aplicar el brillo Recuerda siempre ponerlo de manera uniforme empezando por el centro, los laterales y sellando nuestro borde libre Y para hidratar nuestra cutícula y ayudar que el esmalte se seque muchísimo más rápido Aplicamos nuestro óleo regenerador, en este caso con el aroma coco Recuerda dar un ligero masaje ¡Chachán! Y este es el hermoso resultado, una mandala súper diferente y fácil de realizar Recuerda visitar mis redes sociales, Facebook e Instagram como FanNateDates No olvides compartir, suscribirte y darle like Y recuerda atrévete a crear Nos vemos para la próxima, gracias por estar aquí, besos y adiós